Y como cada martes, con esta música que es muy característica de la música argentina, que es Flor de Lino, parafraseando a ese ministro que fue como las dos caras de una moneda, ¿no, Nuria? Pero ahí terminó aplastado o perdido en una alcantarilla, que se cayó. Se fue como la droga y el alcohol. Pero que la pelota no se mancha, como ha dicho un gran científico de la pelota redonda, como es Diego Armando Maradona, vamos a hablar de ciencia y un tema que para mí es el mal de todos los males, ¿no? Porque si no hubiéramos vuelto a... vuelto, no vuelto, sino de haber declarado a la telefonía celular e internet como un servicio esencial, yo creo que muchas cosas que están pasando hoy no estarían pasando. Pero bueno, no lo sé. ¿Quién sabe? Nos metimos con las empresas concentradas de telecomunicaciones. ¿Con quién vamos a hablar de este tema? Hay muchos más. Con Roberto Mayer, que es docente de la Universidad de Avellaneda, ingeniero, máster en Administración de Empresas, y además parece ser un experto en telecomunicaciones. Así que buen día, Roberto. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están, compañeros? ¿Bien? ¿Cómo te va? Acá estamos. Bien, pero muy bien, muy bien. La verdad que bueno, ahí estaba escuchando las palabras iniciales en base al tema de las telecomunicaciones, ¿no? Bueno, parece que es muy bien esencial, ¿no? Roberto, perdón. Y, no, no, pero sí, claro. Yo creo que nosotros comemos, respiramos y hablamos. Y hablamos, qué sé yo, con imágenes, gestos. Sí, hoy no lo podemos tocar, quizás estamos con un problema ya más endémico, pandémico, ¿no? Pero lo que digo que es como comer, esto de poder comunicarnos, ¿no? Porque somos seres humanos que necesitamos expresarnos y, bueno, si la ciencia pudo a través de la electrónica generar comunicaciones, y bueno, lo tenemos que tener todos, eso sería esta cuestión de servicio universal, ¿no? Bueno, viene de esa raíz, ¿no? Digamos, antes era un telégrafo, después fue un teléfono fijo, digamos. Y después, bueno, gracias a la invención, al desarrollo de la ciencia, apareció este concepto de la movilidad. Y claro, porque los seres humanos se mueven, los camiones se mueven, los paquetes se mueven. Entonces, cuando se habla de esto de las comunicaciones, son inherentes a la movilidad también. No, no tienen que estar asociadas a un domicilio, por decirlo, o a un plano catastral, ¿no? Digamos, nosotros queremos acceder a la información que podemos guardar y la queremos tener con calidad, segura, disponible, ¿no? Y a costo de racionalidad es accesible para todos. Parece una utopía eso, Roberto. Si bien a partir del decreto, la verdad, con una precisión quirúrgica por parte, en este caso, de las autoridades nacionales, ante un nuevo aumento de estas empresas, que son pocas, ¿no? No hace falta, no hay que contarlas. Por lo menos las que concentran el mercado son muy poquitas, son tres, ¿no? Son tres, son tres. Sí. Son tres y después hay 500 que estaría bueno hablar. Sí. Sí, no, decime, pero... Perdón. No, que después estaría bueno hablar de también las otras empresas que de alguna manera tratan de ser parte de este negocio por ahí en otros lugares. Incluso acá en la capital también. Ahora, el servicio no va a mejorar solo por el decreto. ¿Qué hay que hacer en el posto y la inversión en cuanto a las empresas privadas y el Estado? Claro, ahí hay un tema, ¿no? Digamos, si nos retrotraemos, quizás haciendo un poquito de, digamos, de historia, arranquemos, si querés, de Entel, por decir, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, donde en la última década, digamos, de los 80, quizás, por poner una fecha, formaba parte de un conglomerado de empresas públicas. Y la tecnología era incipiente, la digitalización todavía en esa época. Entonces los costos estaban absorbidos en general en el mundo por empresas estatales. Salvo Estados Unidos siempre es una excepción. Pero en Europa las empresas eran estatales. Teleintar era una empresa estatal que daba los servicios de comunicaciones internacionales. InterSat era un aglomerado de representantes de empresas estatales que organizaban las comunicaciones satelitales, ¿no? Porque realmente implica inversiones importantes. Entonces esa era, fue la lógica de los 80. Pero bueno, nada, estos planes económicos generaron todo este tema a nivel mundial, el tema de achicar a los estados, y bueno, las telecomunicaciones no pasaron inadvertidas, ¿no? Esa era la posibilidad de que los estados ya no tengan injerencia en el desarrollo de las telecomunicaciones, y bueno, vinieron estas empresas privadas en la década de los 90, ¿no? Bueno, me interrumpo un segundo. Vos decís que los estados no tengan injerencia... Julián te preguntaba recién respecto de la inversión, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre con la inversión del estado? ¿Qué ocurre con la inversión privada, digamos? Porque efectivamente las privatizaciones de las telecomunicaciones ocurridas en los años 90 generan este monopolio. ¿Pero qué pasa con esto? Claro, porque es histórico y es típico del mercado. El mercado va a ir donde tenga una rentabilidad, digamos, cada vez mayor, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos con Quemú Quemú o qué hacemos con Suncho Borral o con Añatucha? Entonces, con esa mirada, también hubo errores cuando se generaron, digamos, resoluciones o decretos que decían, bueno, ahora declaramos, salimos del duopolio principio, el caso de Telefónica y Telecón, y ahora todos pueden competir por todos. Claro, todos compiten donde hay rentabilidad y donde no hay quedó a cefala de inversiones porque nadie va a ir a desarrollar negocios donde no lo va a tener. Con esa mirada aparecieron también en las décadas de los 80, en las décadas de los 70, aparecieron las cooperativas. Yo siempre cuento lo mismo. Pinamar, Pinamar es una, digamos, de la playa más codiciada, digamos, desde el punto de vista de la costa bonaerense. Y Pinamar es una cooperativa llamada Telpín. Y vos decís, pero si tanta plata hay tanta gente que tiene ahí, digo, ¿cómo puede ser que haya una cooperativa? Bueno, porque también el Estado estuvo ausente. Entonces, digo, a veces, como bien decís, no se arregla con una ley o con un decreto, sino que tiene que haber un programa, tiene que haber un programa de desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Porque es estratégico, es estratégico. Y ahora en este contexto en el que se aplica este DNU, que por supuesto la historia que vos contás es reciente en la Argentina. ¿Cómo están jugando? Porque, perdóname, yo te hablo de como usuario, que vos llamás y te quejabas y amenazabas con irte, y te bajaban al 50%. Claro. Y como, parecía un bazar turco, ¿no? Vale cualquier cosa, no les importa nada. Yo creo que, claro, yo creo que la gran reflexión, la dijo mismo Alberto cuando plantea la implementación de este DNU, entre paréntesis, falta reglamentar. Una vez que se reglamente, ahí podemos decir qué pasó. Pero lo que dijo Alberto fue que, claro, lo que dijo Alberto fue que el Estado argentino hace muchos años que perdió la capacidad de regulación. Claro. Entonces, es otra reflexión, como para que los que están hoy gestionando, tengan en cuenta que estamos mirando también eso. El Estado tiene que regular. Tiene que regular para ser equitativo, para justicia, para desarrollar la economía y la sociedad. No solamente las telecomunicaciones son inclusivas desde el punto de vista social, porque hoy salió, o ayer salió una resolución de NACOM, otra vez para usar los fondos del servicio universal para desarrollar telecomunicaciones en villas y barrios populares. ¿No? A nivel país, por supuesto. Y bueno, hay que presentar un proyecto, hay que hacer un proyecto técnico, y bueno, y te dan una asignación no reembolsable. Pero digo, ¿y quién puede ahí? Bueno, ¿quién puede presentarse? Bueno, todas las empresas que tengan licencia, licencia para prestar servicio. Entonces, le van a dar la plata y lo van a hacer. Y después lo tienen que sostener. Entonces, claro, es loable, digamos, es loable porque toda gota nos moja hoy, el Estado está muy chico, ¿no? En Argentina, digamos, después de la recuperación de la democracia, digamos, un Estado, hay que volverlo a cantar, porque quedó muy chiquito. Entonces, este, los niveles de inversión necesarios para generar, digamos, generar condiciones de escalabilidad social y de desarrollo industrial o de pymes, y es importante. Es importante, uno de los intentos fue ARSAT. ARSAT fue un muy buen intento, cuando desarrolla la Red Federal de Fibra Óptica. ¿Por qué? Y bueno, porque el costo de Internet estaba asociado a la distancia del centro, a la distancia de la capital de Buenos Aires. Un valor de Internet en Santa Cruz era carísimo, era enormemente caro. Entonces, la RFEFU nace con esa idea y se hace una excelente red, una excelente red. 30.000 kilómetros de fibra. Por eso, eso fue un hito político, una decisión. Estrategica de lo que gobierna, vamos a hacer esto, listo, vamos a hacer esto. Y lo hacemos. ¿Y hoy ese anillo óptico lo están usando las empresas? ¿Se está usando? Claro. Sí, se está usando lo que sucede en los últimos 4, 5 años. Yo diría 6 años, más justo, las inversiones no se pudieron sostener y ASAT quedó en una primera etapa y que hay que seguir construyendo. Pero lo que digo es que si ASAT la hicimos y si sostengámosla y que sea la que regule el precio. Porque yo tengo una empresa del Estado que puede regular precios y bueno, obvio, ¿eh? Porque en definitiva la Internet la tenemos acá en Argentina en las toninas, ¿no? Que habrán sentido hablar del cable submarino. Todo como el cable submarino y ahí nos cobran un dólar por el megabit más o menos el precio internacional. ¿Por kilómetro de distancia? No, no, antes era por kilómetro, ahora ya no, bueno, adelante cobran ahí para llegar a la Internet digamos, global, ¿sí? El problema del acceso no se termina haciendo una red en el acceso, sino que tengo, es como el caño de agua, yo diría un caño mayor y ese caño mayor también me regula el precio. Mirá lo que pasaba. Entonces ARSAT cuando hace la red fue espectacular. Una brillante decisión. Después se empieza a confundir el tema porque teníamos la televisión digital terrestre que también se desarrolló se acuerda en el sistema japonés-brasilero. Bueno, y le tiramos otro laburito más. Y después le dijimos no, pero también hagamos el libre.ar que era una red de celulares como para y otro y otro poquito más. Entonces, claro, cuando le pusimos y hagamos un datacenter y hagamos un datacenter. Entonces, claro, quizás ahí, cuando vos haces una cosa lo haces bien, cuando haces dos y ya te tenés que repartir, cuando haces tres ya se complica y cuando hacemos cuatro y cuando hacemos cuatro. Eso, pero ahora no haces nuestras vidas. Pero siempre hay una posibilidad de definir. Yo creo que hoy día por la Refefo seguir con la Refefo y en cada localidad darle la posibilidad de conectarse a una red de transmisión mayorista, por decirlo de alguna manera. y que los locales hay 500 cooperativas en Argentina. Hay casi 400 cableoperadores chiquititos. Hay muchos operadores locales. Entonces, hay que ayudar. ¿Puede distribuir con una política adecuada, digamos? Totalmente. El tema es, las telecomunicaciones es política. No hay otra cosa política. Tenemos indicios, tenemos... Roberto, estamos con Roberto Mayer le cuento a la audiencia que parece que acaba de enganchar docente de la Universidad de Avellaneda, especialista en telecomunicaciones. ¿Cómo sería para vos lo ideal? ¿Porque que Arsat sea la empresa que regule? ¿O debería haber una empresa estatal? Es estatal, eh. Arsat es estatal. Yo la información, una de las informaciones que sobrevuela el aire es que, claro, también sea una empresa quadruple play, digamos, también, como que esa es la intención, ¿no? Este día de la competencia es con otra empresa. O tiene que haber una empresa estatal. Hay que volver a Entel, por decirlo de alguna manera. Bueno, a mí, bueno, yo, mirá, mirá, cuando yo estaba hace muchos años, 40, un poco más, trabajaba yo en la compañía argentina de teléfonos. La compañía argentina de teléfonos era una empresa de capitales suecos, de venido en Ericsson después, que daba, prestaba servicio en Argentina, junto con Entel. ¿Pero dónde? Tucumán, Salta, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, y en Entre Ríos tenía la compañía entrerriana de teléfonos. Daba servicio esa empresa en localidades en Paraná, pero en Bobril, en La Paz, aparecía Entel. Claro. Entonces, digamos, esa compañía después, obviamente, ya se había quedado sin licencia, cuando vino después el tema de la licenciataria de servicios básicos y la privatización, el decreto de DROM y toda esta historia, esta empresa vendió, se fue y quedó absorbida por teléfonos y teléfonos. Pero lo que digo es que Argentina es un país muy extenso, muy extenso, muy complejo desde el punto de vista, está muy concentrado en capitales y ciudades del país y después se dispersa, se dispersa geográficamente, es muy grande. Lo que debe construirse, insisto, es una red, una red, digamos, estatal, para regular precios, insisto, en el mayorista. Y el local no necesariamente tiene que ser, digamos, el Estado, porque también generamos un Estado, digamos, enorme, elefantístico, digamos, y de hecho en Telde estuvo, en montones de gestiones, estuvo como subdividido, ¿no? En tres partes, claro, porque es enorme Argentina. Entonces, generar una una super empresa con poca experiencia en eficiencia del Estado, digamos, es algo que puede ser un camino, pero en este momento creo que no tenemos la posibilidad de hacer algo, salvo que aparezcan conjeturas, que alguna de las empresas estas grandes se quiera ir, y bueno, y siempre está, acá en Argentina los servicios públicos son del Estado, ¿no? no es el caso de Estados Unidos. No, pero yo pienso, ¿sabes qué? Pienso en todo lo que usted cuenta y pienso que uno de los responsables de que esto se pudiera desarrollar la pasó muy mal, ¿no? Estoy hablando de Julio De Vido, digo, porque cuando te metís con estas empresas no salís a ese indemne tan fácil. No, claramente que no. Claramente que no, por eso digo no tiene que ser una persona sino que tiene que ser un proyecto político, no, ese proyecto político con una decisión estratégica para construir un desarrollo porque lo que tienen también las telecomunicaciones es que desarrolla otras empresas. Y ahora que hablamos de la industria 4.0 sin ser utópico, ¿no? Porque la industria 4.0 todavía tiene que resolver un montón de cuestiones del trabajo y otras cuestiones del aprendizaje y el desarrollo natural de las zonas, ¿no? para explorar. pero por supuesto que las TIC o ahora que se llama Tecnologías de la Información y la Comunicación es transversal a todas las industrias, ¿eh? Pero también genera pero también genera otro tipo de relaciones laborales como son estos despachos por internet, ¿no? Por no hacer nombre a ninguno. Esto generaron a través condiciones, digamos, laborales de una pibe a un pibe andando en bicicleta trayéndome un sándwich, digamos. Claro, claro. Entonces, es un tema realmente de una importancia política enorme, enorme, y bueno, y lo mismo con la educación y bueno. Así es. No, no, yo no creo que un iluminado resuelva. Lo que debe resolver es una conducción política y un ordenador, un ordenador, o qué sé yo, si querés hablar de un ordenador, por decir ahora qué se hizo en pandemia, el ordenador es el ministro de salud. Hay un ordenador. Quizás en el tema de... No, ahora se me fue el nombre. En el tema, digamos, del plan de darle las tarjetas a la gente para... Claro. También hay un ordenador. Es decir, hay ordenadores. Quizás lo que esté faltando en este rubro es, bueno, que aparezca la decisión política y el ordenador. Y atrás... Es interesante lo que estás contando. Volvemos conversando en este momento. Te agradecemos muchísimo la participación. No, por favor. En la columna. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.